Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una tesis de inversión centrada en el transporte marítimo. Y es que este sector representa más del 80% del comercio mundial, con más de 50.000 buques transportando mercancías. Y es probablemente uno de los medios más tradicionales y seguros en el comercio internacional. ¿Por qué? Pues por una parte, por su gran capacidad de carga y también su capacidad de adaptación a diferentes tipos de mercancías. ¿Y esto qué hace? Primero, le permite transportar mercancías de mucho peso a largas distancias y segundo, a un precio competitivo en comparación sobre todo con el transporte aéreo y terrestre. Echando la vista atrás y si analizamos el 2020, desde luego, si algo ha puesto de relieve la pandemia es la importancia del transporte marítimo como sector esencial para la entrega continua de suministros y el comercio mundial en tiempos de crisis. En estos momentos es donde los jugadores eficientes ganan escala y salen reforzados aquellos con modelos de negocio más resilientes. Pues bien, hoy vamos a hablar de una compañía que tenemos en cartera dedicada al sector de transporte marítimo y es Wilhelsem Holding, que supone cerca del 4% de Cobas Internacional. Vamos a ver qué es y qué líneas de negocio componen el Holding. En primer lugar, esta compañía es una compañía fundada en el año 1860 por la familia Wilhelsem, por tanto, nos encontramos ya en la quinta generación de la familia. El CEO Thomas Wilhelsem es el que lleva el día a día de las operaciones. Tiene unos negocios con posiciones líderes alrededor del mundo del transporte y la logística en temas de comercio mundial y es un holding con caja neta. En términos de TransRecord, pues es una compañía que lleva cotizando en bolsa al entorno de 40 años, con una creación de valor del 8% de la rentabilidad anual, desde que salió a bolsa y en los últimos 20 años doble dígito, un 11, un 12%, que está muy bien. Lo cual quiere decir que han estado haciendo bien las cosas. En términos de negocios, los principales negocios son el 38% que tienen de Walenius Wilhelsem. Esta compañía es el líder mundial de transporte marítimo de automóviles y equipamiento pesado. Ellos tienen una cuota aproximadamente del 20-25% de la capacidad mundial de transporte, que es muy importante. Lo hacen a través de 130 barcos y además tienen los centros logísticos. Es decir, cuando tú llegas al puerto, el terminal logístico es suyo y les permite recepcionar la carga, cargarlo en el barco, llevarlo a destino y otra vez en destino recepcionar la carga, hacer la logística en caso de que lo necesiten esos equipos y distribuirlo hacia el cliente final. Además, ¿quiénes son los clientes aquí? Son las compañías de automóviles y las grandes compañías de equipamiento pesado, los Carter Pillar, Volvo, Scania, que todos podemos conocer y además también los gobiernos que también de vez en cuando necesitan capacidad de transporte, ya sea armamento o equipamiento pesado. Es una muy buena compañía que prácticamente no tiene deuda y una vez deuda y evita generando mucha caja y con un crecimiento sostenible, yo diría que pues razonablemente similar a lo que puede ser el nivel de comercio mundial a largo plazo. La segunda compañía que tenemos aquí es una compañía que tienen el 100% que se llama Servicios Marítimo. Esta compañía son dueños totalmente de la compañía, no cotiza. ¿A qué se dedica esta compañía? Pues básicamente aquí dan soporte a la flota mundial. Ellos tienen presencia en 200.000 puertos a nivel mundial y típicamente lo que hacen es hacer como el agente que gestiona la flota, ¿no? Pues desde labores de presentar los papeles en la aduana, contratar la tripulación, mantenimiento, repuestos, todo lo que necesitas para el funcionamiento de un barco de una forma eficiente y segura. Es una compañía olvidada por el mercado pero de muy buena calidad, con una rentabilidad del capital empleado en torno al 30-40%. Es una compañía prácticamente sin deuda, pues está muy bien, ¿no? Y además diría que esta compañía luego produce productos para la limpieza de barcos, de las bodegas, productos químicos, productos consumibles, hace un poquito de todo. Al final, todo lo que necesita un barco para funcionar de forma segura y eficiente en el día a día. Pues esto es lo que hace esta compañía de servicios marítimos. Y por último, tienen el 8% de Hyundai Globis. Hyundai Globis es una compañía que sigue mi compañero Minkun. Él desde Asia pues tiene una cercanía mejor de esta compañía. Básicamente es el brazo logístico del grupo Hyundai. Es una compañía muy grande con una capitalización de en torno a 5.000 millones y transporta no solo los coches que produce el grupo Hyundai, sino también para terceros. Y no solo coches, sino también pues puede hacer carga seca, materias primas, componentes, equipos. También una muy buena compañía con caja neta y subiéndonos los dividendos año a año. Estos son los tres negocios principales que tienen. Luego tienen otros negocios que están empezando a crecer ahora. Bases logísticas en el norte de Europa, donde dan soporte a la flota europea. Y en termos de renovables, pues también una unidad de negocio para dar soporte a la instalación, operación y mantenimiento de los parques renovables. Están desarrollándolo ahora y pues llevan un par de años en este nuevo negocio. Como veis, es una compañía familiar que ha demostrado el buen track record y creación de valor durante más de cinco generaciones. Por otra parte, es líder de mercado en sus respectivos segmentos de actividad y tiene una fuerte estructura de balance con caja neta. Vemos desde luego que es un buen negocio, bien gestionado, con barreras de entrada, ofreciendo excelentes posibilidades de crecimiento. En definitiva, podríamos decir que hemos encontrado una buena idea de negocio donde invertir. Pero ahora bien, ¿cuál es su valoración? ¿Está reconociendo el mercado su valor? Vamos a verlo. En términos de valoración, ¿cómo es esta compañía? Pues básicamente en primer lugar decir que cotiza, si sumamos los beneficios de sus filiales, a tres veces beneficio neto proporcional. Es decir, como en el caso de Daniele, que veríamos antes a dos o tres veces, pues aquí también a tres veces una compañía muy atractiva desde el punto de vista de valoración. ¿Cómo podemos llegar a una valoración para que nos entendamos? En primer lugar, la caja. Como decíamos, el holding tiene caja, 66 millones. Luego tenemos dos filiales cotizadas. La primera es Wallenius Wilgensen, que vale como 1.000, 1.100 millones. Y Hyundai Globys, que vale en torno a 400 millones. En tercer lugar, servicios marítimos, que es la que tienen el 100%. Aquí aplicamos 15 veces beneficio normalizado, que equivale a 7-8 veces IV y Vita, que creemos que es un múltiplo razonable para una compañía que crece y que tiene un buen retorno sobre el capital empleado. Y luego quedan estos otros activos de renovables y algunos otros logísticos que ponemos por ser conservadores la valoración en libros. Pues con esto, si sumamos todo, pues nos sale 2.400, que con una capitalización de 1.100 hace dos días, pues nos da un potencial de más del doble. Si en el caso de aplicar en vez de valor de mercado a Wallenius y a Globys usásemos nuestra valoración interna, pues el potencial sería mayor y en vez de ser el doble sería más bien el triple. Ya habéis visto, una compañía que por suma de partes y siendo muy conservadores en nuestros números, debería valer más del doble en bolsa. Actualmente además, el mercado está reconociendo tan solo una de sus principales líneas de negocio, regalándonos el resto de sus actividades y la caja neta de la compañía. Es decir, tenemos un buen negocio a un buen precio con un fuerte margen de seguridad. ¿Cómo creemos que se puede cerrar este gap de valoración? Vamos a verlo. Quizá la pregunta que puede surgir es, oye, ¿cómo puede estar esto tan barato? Seguro que hay alguna duda, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este gap de valoración? Entonces, aquí lo que pensamos es que la compañía y las filiales están generando muchos dividendos. Este año calculamos que van a recibir aproximadamente entre el 15 y el 20% de la capitalización actual en dividendos y que paga un dividendo del 4%. Es decir, vemos que hay margen para pagar un poquito más de dividendos o para hacer recompra de acciones. De hecho, ayer, casualmente, la compañía anunció un plan de recompra de acciones. Ya había hecho uno en el año 2019, ayer otro pequeñito, pero son todos pasos en la dirección correcta que van a ayudar a cerrar este gap de valoración. Y nos parece que es una muy buena oportunidad. Al final, somos dueños, otra vez, no de un papelito, sino de pequeños trozos de negocios. El precio es lo que pagamos, que vale tres veces, y el valor es lo que recibimos. Es decir, a partir del tercer año, esta compañía sería gratis. Con lo cual, creemos que el riesgo de recompensa merece mucho la pena y por eso está en la cartera internacional. En resumen, es una compañía bien gestionada, con barreras de entrada sostenibles en el tiempo, atractiva remuneración al accionista y una solidez financiera muy fuerte. Y por último, y no menos importante, una valoración muy atractiva. Como veis, otro ejemplo de oportunidad de inversión basada en fundamentales que tienen el potencial de generar rentabilidades extraordinarias en el largo plazo. Por último, recomendaros que veáis el vídeo íntegro de nuestra séptima conferencia que podéis encontrar en nuestro canal, así como el vídeo completo sobre la compañía que os dejamos en la descripción del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo, aquí, en el canal de Cobas. ¡Gracias!